Hay una luz en cada alma, eterna llama en la oscuridad Hay un espíritu, fuego del cielo, que enciende el alma y la hace brillar Lleva tu luz a las tinieblas, a los heridos sin comprensión Alza tu luz, que todos vean que el mundo brille con su fulgor Mira a tu hermano, triste y frustrado, buscando cómo prender su luz Aquella joven que le han mentido, perdió la llama de su juventud Lleva tu luz a las tinieblas, a los perdidos en el dolor Alza tu luz, que todos vean que el mundo brille con su fulgor Somos familia, un solo pueblo, lo que este mundo buscando está Padre, te dimos en estos tiempos, ser siempre un faro en la oscuridad Lleva tu luz a las tinieblas, a los perdidos en el dolor Alza tu luz, que todos vean que el mundo brille con su fulgor Lleva tu luz Lleva tu luz a las tinieblas, a los perdidos en el dolor Lleva tu luz a las tinieblas, a los perdidos en el dolor Que el mundo brille con su fulgor Que el mundo brille con su fulgor Lleva tu luz, que el mundo brille con su fulgor Lleva tu luz a las tinieblas, a los perdidos en el dolor Lleva tu luz a las tinieblas, a los perdidos en el dolor Por las montañas sobre el mar Cantaré de tu amor por siempre 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 Hoy yo quiero danzar Que todos puedan ver Y cuando el mundo vea la luz Danzarás tan bien como tú y yo Cantaré de tu amor por siempre 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 Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor No, no, no He escuchado en el atardecer En el viento dulcemente susurras Como nadie me conoces Y antes que nací pensabas tú en mí Caminaste esta senda Más que nadie tú comprendes mi dolor Es por eso que te envío Tu ayuda para yo confiar en ti Señor Vivo por ti, vivo por ti Cuando pienso en lo que has hecho tú por mí Vivo por ti Sin mirar atrás a lo que antes fui Vivo por ti Todo lo que pueda alcanzar Lo daría solo por tenerte aquí Te he visto en aguas cristalinas En lo más oscuro de mi soledad Tu amor ha sido inagotable Un río en mi ser Me surge con poder Vivo por ti, vivo por ti Cuando pienso en lo que has hecho tú por mí Vivo por ti Sin mirar atrás a lo que antes fui Vivo por ti Todo lo que pueda alcanzar Lo daría solo por ti Lo daría solo por tenerte aquí Sé que hay mucho que sacrificar Quiero con tu ser que se admira Y por ti, por la eternidad Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Cuando pienso en lo que has hecho tú por mí Vivo por ti Sin mirar atrás a lo que antes fui Vivo por ti Todo lo que pueda alcanzar Todo lo que pueda alcanzar Todo lo que pueda alcanzar Lo daría solo por tenerte aquí Vivo por ti Oh, 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 oh Vivo por ti Sin mirar atrás a lo que antes fui Vivo por ti Todo lo que pueda alcanzar Lo daría solo por ti Vivo por ti Soñé que fui al cielo Allí te vi llegar Por calles de oro fuimos Junto al mar de cristal Soy arángeles Soy arángeles cantar Alguien te llamó Miramos y era un joven Que al acercar Que al acercarse sonrió Sonrió Él dijo Amigo 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 no sabes quién soy yo Si puedes recordar Me diste clase en mi niñez En la escuela dominical Y en cada clase al comenzar Decías una oración Y una mañana al verte orar, di a Jesús mi corazón Gracias por darle al Señor Soy una vida que cambió Gracias por darle al Señor Agradezco tu amor Luego a otro hombre vi llegar y dijo Podrás recordar que un misionero a tu iglesia llegó Y sus fotos te hicieron llorar Tenías poca plata y ofrendaste aún así Jesús tomó tu don de amor y por eso estoy aquí Gracias por darle al Señor Soy una vida que cambió Gracias por darle al Señor Agradezco tu amor Como una multitud, uno a uno vi llegar Tocados cada cual por tu generosidad Pequeñas cosas de valor que nadie percibió Tus sacrificios con dolor proclaman aquí tu honor Y yo sé que en el cielo no debes de llorar Más en ti me pareció ver lágrimas brotar Y al estar frente a Jesús Tu mano Él tomó Él dijo Mi hijo ven y mira Tu grande galardón Gracias por darle al Señor Soy una vida que cambió Gracias por darle al Señor Agradezco tu amor Gracias por darle al Señor Gracias por darle al Señor Soy una vida que cambió Gracias por darle al Señor Agradezco tu amor 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 Cuando brilla el arco iris Cuando el viento da su voz Cada sueño que se extiende En busca del comienzo de tu amor Cada frase en cada historia Cada acto en la expansión Cada cosa que has creado Testifica de tu amor Testifica de tu amor Mientras dure mi existir Soy testigo de tu amor Seré testigo en el silencio Sin hablar oirás mi voz Cada instante al respirar Daré las gracias al Señor Mientras dure mi existir Soy testigo en el silencio Soy testigo en tu amor Soy testigo en tu amor Desde montes hasta valles Desde ríos hasta el mar Cada mano que se extiende Cada mano que se extiende para dar tu paz Cada acto compasivo Cada paso en tu temor Cada rayo de esperanza Justifica de tu amor Mientras dure mi existir Soy testigo de tu amor Seré testigo en el silencio Sin hablar oirás mi voz Cada instante al respirar Daré las gracias al Señor Mientras dure mi existir Soy testigo de tu amor Solo que se extiende por tu amor Respira de todas las almas Solo que se extiende por tu amor Esmigo todo Mientras dure mi existir La mano que se extiende para tu paz Esmigo todo Y con paz Como que se extiende por tu amor Mientras dure mi existir Soy testigo de tu amor Resmigo toda Todo que se extiende por tu amor Mientras dure mi existir, soy testigo de tu amor Ser testigo en el silencio, sin hablar no era mi voz Al instante al respirar, daré las gracias al Señor Mientras dure mi existir, soy testigo de tu amor Mientras dure mi existir, soy testigo de tu amor Seré testigo en el silencio, sin hablar no era mi voz Al instante al respirar, daré las gracias al Señor Mientras dure mi existir, soy testigo de tu amor Mientras dure mi existir, soy testigo de tu amor Seré testigo en el silencio, sin hablar no era mi voz Cada instante al respirar, daré las gracias al Señor Mientras dure mi existir, soy testigo de tu amor Seré testigo en el silencio, sin hablar no era mi voz Al instante al respirar, daré las gracias al Señor Mientras dure mi existir, soy testigo de tu amor Nada tienes, buscas amor en el dolor Sufres sin fe, esperas un día y un tiempo mejor Cuando no puedes ver que brilla el sol Cuando no estés seguro de ti Jesús ahí está ahora Su amor es fiel, no cambia jamás Jesús ahí está ahora En el dolor, siempre te sostendrá Cuando todo perdido esté Y no puedas clamar Jesús ahí está ahora Jesús ahí está ahora Todo tiempo que pasa nos deja algo que aprender Pero ahora estás Más débil que ayer no puedes más Cuando sientas tus fuerzas desfallecer Y perdido tú creas que ser Y perdido tú creas que más Jesús ahí está ahora Jesús ahí está ahora En el dolor, siempre te sostendrá Cuando todo perdido tú creas que más Cuando todo perdido esté Y no puedas clamar Jesús ahí está ahora Cuando todo perdido esté Y no puedas clamar Jesús ahí está ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi gloria encuentro en su victoria en la cruz Por cada triunfo en mí Quiero escuchar decir que mi fuerza está Mi gloria es sólo en Jesús Sólo Jesús me glorió Mi alma por su gracia redimió Y por su misericordia mi espíritu de angustia rescató Y hoy la honra que persigo es conocerle más Cuento todo como nada por su gloria alcanzar Solo Jesús confiaré Mi gloria encuentro en su victoria en la cruz Por cada triunfo en mí Quiero escuchar decir que mi fuerza está Ya está Mi gloria es sólo en Jesús Confiaré Mi gloria encuentro en su victoria en la cruz Por cada triunfo en mí Por cada triunfo en mí Quiero escuchar decir que mi fuerza está Que mi fuerza está Mi gloria es sólo en Jesús Que mi fuerza está Mi gloria es sólo en Jesús Por cada triunfo en Jesús Por cada triunfo en Jesús Por cada triunfo en Jesús Y cuando extiende su brazo no busca impresionar Mi Dios poderoso Dios Hay truenos en su andar y en sus puños rayos Mi Dios poderoso Dios El reina desde lo alto en gloria Poder y amor Mi Dios poderoso Dios Mi Dios poderoso Dios El reina desde lo alto En gloria poder y amor Mi Dios poderoso Dios Mi Dios poderoso Dios Mi Dios poderoso Dios El reina desde lo alto en gloria Poder y amor Mi Dios poderoso Dios Cuando no había estrellas en la negra oscuridad Mi Dios poderoso Dios Le habló a las tinieblas y creó la claridad Mi Dios poderoso Dios El juicio y la ira que envió sobre Sodoma La gracia y amor que nos dio en la cruz Espero que no hayamos olvidado Que mi Dios es poderoso Dios Mi Dios poderoso Dios El reina desde lo alto en gloria Poder y amor Mi Dios poderoso Dios Mi Dios poderoso Dios Mi Dios poderoso Dios El reina desde lo alto en gloria Poder y amor Mi Dios poderoso Dios 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 Mi Dios poderoso y amor Benduz la vida Yo querer y amor Sin temor mi mano sostén Pues yo aquí estaré Aquí estaré Cuando quieras estar tranquila Al expresar tu corazón He de escucharte Aquí estaré Si la risa se torna en llanto Cuando ganes o pierdas tratando Juntos iremos Aquí estaré Si en la mañana al despertar El futuro no puedes ver Yo aquí estaré Yo aquí estaré Aquí estaré En mi hombro pondrás tu llanto Cuando el espejo muestre los años Yo te abrazaré Aquí estaré Aquí estaré Deberé crecer en belleza Te diré cuanto en mi representas Si aquí estaré Aquí estaré He de ser fiel A la promesa que juré A ti y a nuestro Dios Dios Que me entregó Por tu amor Por tu amor Con tu calor Habremos de permanecer Y yo Yo aquí estaré Juntos iremos Juntos iremos Juntos iremos Juntos iremos Pues aquí estaré Aquí estaré Gracias por ver el video Te preparas a empacar los sueños que tu vida a Dios le concedió Pero sorprende ver quien te han marcado un capítulo que terminó Más cerca estarás por siempre No parecerá que ya no estás Nuestro corazón en muchas formas guardará el amor de la amistad Y seremos siempre amigos si Jesús es nuestro Dios Un amigo está dispuesto nunca faltará su amor Es difícil verte ir Más en Dios podré decir Que una vida corta es Para la amistad Con la fe y amor que Dios ha dado Oraremos que el gozo anhelado Sea la fuerza en ti que hoy dejas ver Más cerca estarás por siempre No parecerá que ya no estás Nuestro corazón en muchas formas guardará el amor de la amistad Y seremos siempre amigos si Jesús es nuestro Dios Un amigo está dispuesto nunca faltará el amor de la amistad Un amigo está dispuesto nunca faltará su amor Es difícil verte ir Es difícil verte ir Más en Dios podré decir Que una vida corta es Que una vida corta es Para la amistad Que una vida corta es Para la amistad Seremos siempre amigos si Jesús es nuestro Dios Que una vida corta es Más cerca testimonio Más cerca Norene No 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 S人民 No